Bueno, gente, buenos días. ¿Cómo están? Estamos viendo que empezó el evento y lo primero que hice fue conectarme, ¿sí? Lo primero que pasó fue que me regalaron una moneda del esfuerzo, ¿sí? Así que adivinen que uno de los logros es conectarse al evento, ¿sí? Y ya que estamos, vamos a arrancar por el tema de los logros de temporada, ¿no? ¡Uh! ¡Cuatro logros de temporada! Iniciar sesión, que sería lo mismo que conectarnos al acontecimiento, ¿sí? Vemos que es de exactamente tres subfases, por así decirlo. Sacamos una moneda por conectarnos una vez. Cinco monedas ahora cuando nos conectemos mañana y probablemente 25 monedas cuando nos conectemos el tercer día. Sí, recordemos que el evento dura no más de tres días y once horas, ¿sí? Tengamos eso en cuenta, cuatro días. Después, eliminar naufragios. Eliminar naufragios o naufragios, ¿sí? O sea, naufragio o naufragio. Tengamos en cuenta que entonces naufragios vengativos no existían. Correcto. Entonces eran naufragios en la superficie o naufragios en la Atlántida. Punto. Después, recoger almas de los condenados. Para el primero tenemos que recoger cinco almas de los condenados y tengamos en cuenta lo siguiente. Paga doble este, ¿sí? Y después tenemos el tercero, que es hacerle daño a muerto viviente, nadar de las profundidades, a cualquier cosa del evento, ¿sí? O sea, a cualquier NPC, obviamente. Sin contar los naufragios. Ya sean en superficie o en la Atlántida, ¿correcto? Así que bueno, eso para empezar. Después me acaban de hablar por acá por la cucaracha. Y me acaban de decir que si no haces misiones, no podés hacer evento, prácticamente, ¿sí? Pero bueno, vamos a venir acá a la tienda y a revisar a ver qué es lo que nos... Sí, hay llaves de la Atlántida sin límite de compra. ¿Qué carajos? Eso 9.999, ¿qué? Bueno, acá tenemos la primera prueba, ¿sí? Que nos pide que eliminemos esto. Y nos da 5.000 de algo. O sea, me contaron por Discord eso, que si no haces ninguna... Si no arrancas con las misiones, listo. F. Valiste, verga. Sí, así que bueno, vamos a arrancar con alguna de las... Vamos a ver si encontramos acá un muerto viviente, ¿sí? Hay que eliminarlo. Uy, qué suerte que tuve que los maté. Che, ¿por qué hay cofres de calabaza? ¿Qué es un... Cofres de calabaza del año del pedo? ¿Qué onda con esto? Bueno. Hacer daños. Recordemos que el de hacer daños, el logro de temporada de hacer daños, cuenta para hacer daño a cualquier cosa del evento. Si no es necesario que ataquemos a los jefes. Y vimos que lo primero que hizo el NPC fue pagarme... Nada más que lo que me pagó. Experiencia, punto. Así que bueno. Venimos acá, también vamos a revisar ya que estamos con esto, con la finalización de acontecimiento. Vemos que eliminamos un NPC de acontecimiento, ¿sí? Estoy pasando el cursor por arriba y no me especifica un NPC en particular, es NPC de acontecimiento. Completar misiones especiales. O sea, no nos dan más información que la que... Que esa. Que la que se muestra en pantalla. Y acá lo tenemos al pollín de alguien, ¿sí? Que quiere... Bueno, que por ahí quiere salir ahí un poquitito. En fin, cobramos la primera recompensa. Y bueno, vemos que esos 5.000 de algo... Creería que eran 5.000 de reputación, ¿no? Supongo. Y la prueba que sigue, estamos viendo que... Nos da también 5.000 de algo más. Pero ese 5.000 no sabemos. Lo que sí podemos ver es que dice que necesitamos tener 5.000 de algo que tenemos. O sea, 1.000 de algo que tenemos 5.000. Entonces vamos a suponer que es reputación, ¿sí? Así que bueno, nuevamente eliminar 3 muertos vivientes. La prueba 2. ¿Yo qué hago? ¿Los hago acá? ¿Los NPC o me voy a otro mapa? Así que básicamente, si estás con el debuff o con el SCAR, creo que se le dice... Básicamente, listo. Chau. Nos vemos. Olvídate el evento, ¿sí? Esperen, ya que estamos, vamos a venir acá. Y acá vemos que, por ejemplo, tenemos el saque a almas. El saque a almas es el que no me gustaba, ¿sí? Uh, lanzador de torpedos, cofre. Ojo, ojo, ojo. Cofre de calabacita. Vamos a agarrarlo, ya que estamos, ¿no? 10 poderes de calabaza. Ahora vamos a ver si encuentro algún NPC. Por acá, bollando solito. Y me lo hago. Porque ya teóricamente, ahora como tenemos reputación, ya me debería de pagar. La pregunta es... ¿NPCs? ¿Dónde viene el NPCs? Bueno. Acá, muerto viviente. Vamos a hacer el muerto viviente este, a ver si lo puedo hacer solo. Ya que estamos, miramos la tienda, vemos que tenemos balas, roba almas, para comprar sin límite de compra, sin límite, con coronas. Y si no, limitadas por perlas, ¿sí? Después, llaves de acontecimiento. Ganchos de Magnusson. El otro tipo de gancho, y el otro tipo de gancho, que lo podemos comprar por almas, ¿sí? Vamos a ver esto, qué onda, qué me paga. 10 monedas del esfuerzo, y literal no hicimos nada, prácticamente. O sea, hice un NPC solo, y nos dio 100 level points, que deben ser los puntos esos para 111 almas. Un alma de los condenados. Así que, bueno. ¿Esto qué es? Ah, el torpedo roba almas, ok. Tiene la bandera, no cosecha, ahora acá está. Después. La posibilidad de comprar lanzadores de macos de nivel 2, ojo, al menos uno, ¿sí? Cañones jefe supremo de nivel 4, ojo. Mercenario de la mancomunidad de nivel 4. Ojo, y estamos viendo que en NPCs también hay como que bastante, ¿no? Así que, bueno, 124 almas, ¿sí? Destructor mortal en el 29-1. O sea, estoy en el mapa 50, me avisa que salió en el 29, por las dudas de que se lo pregunten, ¿sí? Así que yo supongo que avisará en todos los mapas donde salió el destructor mortal, ¿sí? Pero yo estoy acá mayormente para completar misiones, ¿sí? Eh, me olvidé que estaba haciendo... Ah, estábamos viendo esto, ¿sí? ¿Tenemos buffos? Sí. ¿Tenemos cañones jefe supremos de nivel 4? Sí. Vimos que pagan bastante almas los NPCs? También. Vemos que... Eh, ojo. 5.000 balas. Un alma de los condenados. Este no me pagó 100 almas, por ejemplo. También está la posibilidad de comprar cañones balbatas de nivel 5. Eh, y después poco más, después, o sea, en cuanto a buffos, al menos que a mí me interesan, así a priori, ánimas pulidas y herramientas de maestro. Bueno, lagazos, eso nunca puede faltar. A ver qué onda que me paga esto. Un alma de los condenados. 100 de esos puntos nuevos. Eh, ojo el tiránico. Ojo. Ojo que este lo podemos comprar. ¿Bien? Si bien no está el dragón, la mascota, que yo pensé que iba a estar la mascota. Pero, bueno. Eh, tampoco está tan mal. Eso sí, lo veo un poquito caro. Pero tengamos en cuenta que los NPCs tampoco es que pasa nada mal. Y después, bueno, es ir haciendo las misiones, ¿sí? O sea. Uh, un poquito de lado. Bueno, ahí volvimos, ¿sí? Evidentemente, eh... Seguramente, o se me cayó el internet o no sé qué pasó. Pero, en fin, estamos viendo que la gente está usando, por ejemplo, en este caso, debe estar usando balas saqueadoras, ¿sí? Igual, bueno, tampoco es que me interese llevarme el daño de las cosas, ¿no? O sea, estamos viendo que las almas efectivamente se reparten. Los puntos de reputación también se reparten. Va, o sea, no son puntos de reputación. Son estos puntos de esto, ¿sí? Estamos viendo que se juntan relativamente rápido, ¿sí? Porque, ¿qué pasaron? 10 minutos. En 10 minutos se dice 5.000 puntos, ¿sí? Completar misiones especiales. No necesariamente tienen que ser las misiones repetibles las que cuentan, ¿sí? Efectivamente. Y después esto, supongo que será usar los ganchos, ¿sí? Pero lo vamos a ver... Podríamos verlo ahora, ¿no? Porque ahora creo que con esta prueba cobraba un gancho de esos. Exacto, cobramos un gancho de gracia etérea. Y ya que estamos, vamos a ver qué onda que viene después de esa prueba. Sí, ya que estamos. Ya que estamos, ya que estamos. Cobramos. Así que, bueno, básicamente, si no tenés... Si estás con el SCAR, valiste verga en este evento, ¿sí? Así que, bueno, ya tenemos el gancho de gracia etérea. Y, oh, casualidad. Para completar la siguiente prueba, nos pide que le hagamos 8 millones de daño al NPC que vamos a invocar con el gancho este que nos acaban de dar. Así que sería este. Sí, así que si lo pueden anclar en alguna de las... En alguna de estas pestañitas, mejor para ustedes. Recordemos que vamos a conseguir unos 3 en total, ¿sí? Así que, bueno, vamos a hacerle lugar al... Después acá vamos a tener el otro y el otro. O sea, el gancho de pólvora creo que era el otro y el de Magnussen. Pero bueno. Por ahora solamente vamos con este. Igual que locura que hayan cofrecitos de estos. Y recordemos, hay que hacer restos, naufragios en este evento. Bueno, a ver, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? 23.2. Vamos a ir a 23.2 a ver si lo encontramos. Bueno, perdón. 34.1. Esperamos, esperamos, esperamos un poquitito. Vamos a 34.1. Que seguramente está saliendo del puerto seguro, ¿sí? O sea, vamos a ver. Yo creo que... Está más que claro, ¿no? De dónde debe estar el NPC. O sea, o sea, o sea, o sea, hello. Para mí que efectivamente debe estar ahí. Entonces, para redondear, tenemos... Este diseño, ¿sí? Que tampoco es que no me guste. No es mi favorito. Mi favorito ya saben cuál es, el verde. Que entonces el verde es el que... Ah, no lo sacaron ahí, me cagaron. Me he sentido estafado. Va, va, que yo qué sé. Tampoco es que me sienta estafado, pero... A no ser que se lo hayan llevado por acá arriba. Después de spawnearlo. Igual, recordemos, el almirante... Estos almirantes no nos dan nada particular... Al llevarnos el daño, ¿sí? Así que bueno, ya fue. Tocamos acá. Tuki. Y vemos que tienen 300 millones de vida tiene. Así que bueno, listo. Así que bueno, 300 millones de vida. Te lo vas tanqueando con amuletitos. Si tenés cañones balbantes, mejor. Porque vas a gastar menos tiempo, ¿sí? Eso sí, recordá lo siguiente. Si estás haciendo el logro de temporada este. De hacer daño a las cosas, ¿sí? Que estamos viendo que tampoco es muy difícil de completarlo. Sí, 50, 100 millones de daño. Se hace así. En un NPC lo tenés completo el logro, ¿sí? Pero, bueno. Estamos viendo que nada. No es muy difícil hacer el logro ese de la temporada. Por suerte. Sí, pero también tengamos en cuenta que no hace falta que nos hagamos el NPC solo porque no te da diseño este NPC, ¿sí? Si vamos a las FAQs. Ah, que el foro está caído. Bien. Bien, bien, bien. Entonces no podemos ir a las FAQs. Pero, bueno. Mi idea era mirar las posibles recompensas de estos NPC y no. F. ¿Son todos los foros los que están caídos? Exacto. Al parecer están todos los foros caídos. Bueno. Nada. Tenía intenciones de revisarlo, pero nada. ¿Y se acuerdan que ayer les dije que no me acordaba si había límite de compra para esto? O sea, ¿no? Si había límite de compra para tener de estos ganchos. O sea, aparentemente no lo hay porque si nos pagan con 5, ya fue. Me parece que listo. No va a ser necesario que tengamos que tener demasiados. Así que, bueno. Básicamente va a ser repetir y repetir y repetir. Ya cobramos 50 monedas del esfuerzo. ¿Sí? 50 moneditas del esfuerzo por prácticamente hacer nadita. Porque me estoy haciendo un NPC ahí en el rincón solito. ¿Sí? Y esta gente, ¿sí? Que anda con esto. F. Porque no puede hacer nada. O sea, sí. Vas a poder venir a joderme parte de la recompensa porque vas a atacar el NPC. Pero no te vas a llevar nada porque no podés hacer la primer misión. Que es la que te da los puntos para que te empiecen a pagar recompensa los NPC. ¿Se entiende? Así que, bien ahí. Punto a favor. La verdad que unos genios. ¿Sí? Así que, bueno. Nada. No hay mucho más que decirles. Vamos a ver qué es lo que nos paga el NPC. Y ahora cuando lo esté por terminar lo seguimos para no extender demasiado el video. ¿Les parece? Lo que sí voy a meter como comentario random es, por ejemplo, miren esto. Lo único que usé hasta el momento fue uno de esos ganchos. El gancho este que habíamos cobrado hacía nada en el video. Y miren ya. Tuki. Tenemos uno de 12. Así que, bueno. Ahora miremos el lado bueno. Cuando completemos la prueba esta. Cuando vaya a completar la prueba que estoy haciendo ahora. ¿Sí? Acá estamos. Prueba. Me dan 5. Así que cuando gaste esos 5 ganchos. Literal. Voy a tener ya prácticamente esto a la mitad. Después eliminar NPCs. Con eliminar los NPCs chiquititos. Por así decirlo. También me alcanza. Completar misiones. Tampoco es tan difícil. Y si básicamente. Son las 7.40. O sea, pasaron 40 minutos desde que empecé el evento. Pero desde que me conecté ahora han pasado 20 minutos. ¿Sí? Hice 10.000 puntos en 20 minutos. No es difícil. ¿Sí? Así que nada. Y después. Por el tema de las misiones. Supongo que no te va a haber ningún tipo de complejidad. ¿Sí? Porque. Como vimos al principio. Hay naufragios y naufragios. No es que hay naufragios y naufragios vengativos. Quizás ponéle alguna misión que te pida ir a una coordenada específica. Pero al momento que estoy grabando esto. Todavía no llegué a esa misión. De ser que lo. Que la hubiese. ¿Sí? Pero nada. Eso sí. Es demasiado laborioso el hecho de andar tirándose todo el rato a muletitos. Para que no te mate el NPC. Un poquitito. Pero. Nada. Vamos a ver. Espero que me pague puntos. ¿Sí? Que puntos seguramente va a pagar. Y que pague bastantes puntos. Que sea considerable la recompensa. Porque vamos a ver. Son 300 millones de vidas. ¿Sí? Cuando el otro NPC. ¿Qué tiene? 5 millones de vidas. Y vamos a ver qué onda el destructor mortal. Porque seguramente aparezca al eliminar este NPC. Porque están apareciendo bastantes destructores mortales. ¿Sí? Este. Lo voy a extender hasta que mate el NPC este. ¿Sí? Y sacarnos la duda de si aparece o no aparece después el destructor mortal. Y ya ahí corto el video. ¿Sí? La verdad que me gustaría ir a explorar. A explorar la Atlantia. Sí. Pero todavía el submarino no lo tengo lo suficientemente desarrollado como para decir. Vamos a la Atlantia. Estoy pensando que no tiene mal de amores en todo el NPC. Mala mía. Pero en fin. Ya vamos por acá. Ya estamos casi terminando el NPC. ¿Sí? Y recordemos. Nos vamos a un rincón. Invocamos la cosa esta. Tuki. Y spawnear el NPC al lado. Igual no es necesario que hagamos las misiones para poder comprar estas cosas. O sea. Es necesario hacer la misión para poder acceder a esto. ¿Sí? A la reputación para poder comprar. Para poder conseguir almas de los NPC. Y una vez que tenés eso. Listo. Ya. Vas. Más rapidito. Por así decirlo. Así que bueno. Evidentemente como el foro está caído. Les voy a dejar. En la descripción. El enlace del video. De la fax que hice ayer. ¿Sí? En donde al menos. Al menos YouTube no está caído. Y se puede mirar. Se puede pausar el video en el momento en donde muestro la fax. ¿Sí? La tabla de recompensas. Así que bueno. Esperen. Venimos acá. A ustedes no lo están viendo. Están viendo la pantalla esta. Y yo estoy tirando más muletitos para no morir. ¿Cómo cambiaba esto? Acá. Y acá lo vemos. ¿Sí? Las tablas. Qué increíble que tenga que venir a un video mío para mirar las recompensas. Esto es nuevo. En fin. Bueno. Estamos viendo que cualquiera de los NPC pagaba lo mismo. ¿No? Les había dicho. Perlas, coronas o yulón. O sea. Puntos de experiencia. Eso es fijo. Perlas, coronas. Bueno. Cualquiera de las monedas. Salvo el NPC del Atlántida. El nadador de las profundidades. Que cambia la yulón por oricalco. Y después. Bueno. Eso. Puntos de acontecimiento. O almas malditas. O balas roba almas. Espero que me dé puntos de acontecimiento. ¿Sí? Porque quiero completar el logro. Más que nada. Mayormente. Así que bueno. Pero. Ahí estamos viendo. Minuto 11. 20. Aproximadamente. Del video pasado. Igual les dejo en la descripción el enlace al video del pasado. ¿Sí? Y por las dudas. De que quisieran. Ahí tienen para consultarlo. No hay mucho más que contarles. ¿Sí? Hay 40 millones de daño le quedan. Bueno. Lo bueno es que recordemos. El logro de la temporada. Hacerle daño a los NPCs facilito. Hacer NPCs. Solamente. Esto no es hacer NPCs. Es recoger almas de los condenados. Que recordemos. Las almas de los condenados. Se las da el que mayor daño le hace al NPC. ¿Sí? Iniciar sesión. Eliminar naufragios. ¿Sí? Que ese también me va a costar un poquitito de hacer. Porque no suelo hacer naufragios. Aunque bueno. Si le voy dando. Un poquitito de amor. Tampoco va. Lo veo tan difícil. Creo. Así que bueno. Ah miren. Salió un destructor. Pero no lo vemos acá en el. En el coso. Recordemos que el destructor ese. Lo que hace. Nos puede dar la mascota. ¿Sí? Bueno. Estamos por terminar el NPC. ¿Sí? Así que vamos a ver qué onda. Ahora cuando lo terminemos. A ver qué nos paga. ¿Sí? Tuki. Dos almas de los condenados. Como dos millones de perlas. 500. Ojo. Tampoco estuvo tan mal. ¿Sí? ¿Pudo haber estado mejor? Por supuesto. Pero. Tampoco estuvo tan mal. Lo malo. Lo malo es que no salió el NPC. ¿Sí? Pero bueno. Tengamos 11 superplacas protectoras. Tampoco está tan mal. Como les comentaba. ¿Sí? Así que bueno. Bueno. Eso. Evento. 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 Y... Y bueno. Bueno, resumen, 11.000, o sea, me parece que me resulta más viable hacer los NPCs, como quien dice, pequeñitos del evento, antes que los NPCs grandes. Pero bueno, tampoco está tan mal, creo yo. No sé, los lee en los comentarios. ¿Sí? Recuerden eso, revisar la Atlantia a ver qué onda el tema de las recompensas. Y no se olviden que es medio al pedo hacer NPCs si no hicieron la primera misión, ¿sí? Eso es mucho, muy importante. Vamos a ver qué es lo que nos pide la tercera misión y ya cerramos, cierro el video. A ver qué nos pide. Bueno, nos paga esto. Tuki, cobramos. Oh, más reputación. Eliminar dos NPCs, dos muertos viviendo, nada de las profundidades, ok. Bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Lo que nos pide. Pero no voy a hacer el video de misiones, ¿sí? Si quieren las misiones, recuerden, van a la página de Facebook y por ahí las buscan. Básicamente, en la descripción de este video tienen el enlace. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!